Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una subasta ahora de acá en Miami, Florida. El gobierno. Mira todo lo que hay, Ford Leaf, trailers, casitas, autos, hay de todo. Bueno, chocados también que son patrullas, policías. Tenemos acá Ford Focus del 2016. Tenemos estas pick-ups, tenemos jeeps. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos esta expedition. Todos los carros entran a Golf Deals y los pueden chequear si caminan, no caminan, etc., etc., ¿no? Siempre chequeen. Entren a Golf Deals Miami, vayan a Doral. Ahí está. Tenemos motos también. Siempre hay motos. Miren todos los carros de la ciudad que hay. Siempre hay como buenos y hay malos. Ustedes tienen que chequearlos, como les digo. Siempre ahí les van a decir si el carro camina, si no camina, si está mala transmisión, si está mala suspensión, lo que sea. Siempre les van a decir. O sea que lo mejor es que entren y ustedes mismos saquen su conclusión cuánto es lo que quieren pagar, ¿no? Hay en todos los estados. Estoy yo. A mí me queda cerca este. Por eso es que vengo acá y los puedo ver. Aparte de que ya tienen la información, como te digo, ¿no? Tienen estos chargers. Así que siempre es bueno que vean todo lo que hay en esta subasta porque son, de verdad, se encuentran buenas cosas como hay como para partes también, ¿no? Tienen camiones, en este caso, ahora no hay estas picapas, mira, que son cuatro puertas colorados. Tenemos four lift. Ajá. Este es el que quería ver yo. Sentir. Tienes, tienes de todo, vans y todo, así que ya saben. Entre, miren, miren, miren todo. Bueno, gracias.